Este es nuestra primera vez rodando entre tanto bochero, ya es conocido el amor por el bocho en México y la neta estar entre tanto bochero todos juntos con la misma pasión por echar óxido, por los motores simples, por estar achaparrados, por venir lento y echando estilo, no tiene igualación, o sea, muy chido evento, volveremos a venir. Del bocho en general, pues que es un coche clásico y seguirá siendo toda la vida porque ve desde qué tiempo existen los Volkswagen y a la fecha aquí tantísimo Volkswagen, me parece que hay más de mil Volkswagen ahorita desde la explanada hasta qué calle vayan a bochitos, pero hay más de mil. Pues que revivan muchos bochos, que están parados, son carros muy bonitos, muy nobles y se les puede hacer gran variedad de cosas, si te das cuenta, hay mucha variedad. Y así festeja Toluca, el día del bocho 2024. Y así festef ended fordidas, sin drama, nobles y explicaciones, si te das cuenta blandadamente solo, nobles, nobles y se les puede hacer gran foda porque noignment el 이런 edificio en compliqué que viene. Ito es una leyenda casi peli, nobles y el dolor y el dolor y el dolor. Y después de haber hecho otro día enortunateह, ustedes se les puede hacer con el hermano, no размер sin ningún dificultad. El amor que digo, lo que todo el quiere es más de clave es laī, una regulations central.